Evernote Cuando se trabaja la mayor parte del tiempo, se busca información sobre temas de interés. Sin embargo, se viene la idea de que alguna vez se encontró información y cuando la queremos buscar nuevamente, no se conoce el sitio de donde se encontró esta información. Varias de las veces sucede cuando se encuentran navegando por internet y deseamos que este sitio de interés se guarde, pero no sabemos dónde ni cómo. En internet existen varias herramientas en las que nos pueden solucionar algunas situaciones. En este caso en particular, de guardar sitios de interés, como también la organización del mismo, para que al momento de consultar sea facilidad. La web 2.0 tiene herramientas que podemos utilizar. En este caso, Evernote. Para lo cual nos daremos un registro. Vamos a hacer una utilización básica. Utilizaremos complementos para los diferentes navegadores. Realizaremos registro de sitios. Y organizaremos nuestra información. Comencemos. Para el registro en Evernote, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos un navegador. Escribimos Evernote. Al momento de escribir Evernote, nos sale este link. Al momento de abrir este link, me sale esta página. En mi caso en particular, que yo he abierto varias veces, me sale esta página de aquí. A ustedes les debe visualizar una página en la que contenga dos cuadros de texto para poner el correo electrónico y la contraseña. Y el botón de registrar. En la página que les salga, lo importante es que nos vamos a registrar. Para mi caso, o como un ejemplo en particular, tengo la parte de registrar. Pongo mi correo, pongo mi contraseña y pulso registrar. Yo utilizo el correo institucional para que me llegue la información ahí. Ustedes pueden utilizar un correo que lo más utilicen. Tengan muy en cuenta que la contraseña debe ser fácil de acordarse para que puedan utilizar el Evernote. Al momento de registrarse, les va a llegar un correo de verificación, como toda cuenta en particular. Por tal motivo, les recomiendo que abran su correo, el que van a registrar, en mi caso, en mi instruccional. En donde les llegará un correo de verificación. Lo único que tendrán que hacer ahí es verificar la cuenta. Es algo normal que toda cuenta o cuando se registra, sale esa opción. Bueno, al momento de registrarse, obviamente inicia en sesión. Y en mi caso en particular, me sale esto. Esto es Evernote. Como ustedes ven, tengo notas por aquí. Puedo agregar una nota. Puedo buscar una nota. En este caso me da la posibilidad de trabajar en chat. Me permite tajos. Me permite visualizar mis notas. Mis libretas. Yo puedo crear aquí varias libretas para organizar mi información. En el caso, creo que está de primera libreta. Yo puedo crear una libreta para sitios de interés. Una libreta para información importante. Una libreta de información académica. Una libreta de sitios de interés académicos, de investigación, similar. Etiquetas. Aquí podemos ir etiquetando qué información es importante. Qué información tiene tal nivel de prioridad. Cosas similares. Esto es el registro y el inicio en Evernote. Para la utilización básica de Evernote, vamos a ingresar a nuestra cuenta de Evernote. Evernote, que anteriormente ya la ingresamos. Vamos con unas sencillas prácticas en las que vamos a crear una nota. Nos vamos del signo más. Nos dice nota nueva. Ingresamos y aquí podemos poner nuestra nota. Un ejemplo en particular. Podríamos poner. Práctica de Evernote. Evernote. Aquí podemos poner, como dice, arretar archivos o podemos poner un simple texto. ¿Ya? Si yo puedo aquí adjuntar, me da la posibilidad de aquí de adjuntar varias archivos. Podríamos insertar un enlace o insertar un archivo. O inclusive traer un archivo desde Drive. Que en el anterior módulo ya le revisamos lo que era un Drive. Entonces. Un ejemplo. Voy a adjuntar un archivo. Un archivo que no pase a los 25 megas. Elegimos el archivo. Y voy a poner este archivo de aquí. Un archivo cualquiera. Vamos a adjuntar archivos. Si depende del peso del archivo, se demorará en cargar. ¿Ya? Entonces. Esto es la utilización de Evernote. En caso se demore un poco. Y aquí nos va a salir un archivo que se pueda adjuntar y lo podemos utilizar en cualquier momento. ¿Ya? Guardamos. Listo. La siguiente práctica que vamos a ver es crear una libreta. Nos vamos a crear las libretas. Aquí yo tengo varias libretas ya creadas. Pero en el caso de ustedes, nos vamos aquí a libreta. Crear una libreta. Y vamos a poner un título cualquiera. Vamos a crear la libreta esta. Y aquí tenemos la libreta. Está creada ya la libreta. ¿Ya? ¿Esto para qué nos sirve? Para que podamos organizar nuestra información. Un ejemplo característico es que podemos nosotros crear la nota. angejar sin verlo. Ejemplo. Ejemplo. Tema. Evernote. 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 Yo digo, ¿dónde quiero que se guarde? Esta es la carpeta que recién creamos Pero si dicen, no quiero esta nota en esta carpeta Yo puedo cambiar Entonces yo digo, las carpetas que recreen O puedo crearlo nuevamente Artículos de interés, que yo creo una carpeta Puedo poner en libretas de muestra En mi caso voy a dejarle En la libreta que recién acabé de crear En este caso, Evernote, ejemplo La libreta que acabamos de crear hace un momento Y también vamos a manejar etiquetas Esta etiqueta se va a llamar O vamos a ponerle una etiqueta que se llama Evernote Esta nota está dentro de la carpeta Pero también tiene etiquetas Listo, está creada una etiqueta Muy bien Digamos que vamos a poner un poco más de información Listo Aquí podemos expandir Compartir, ya la vamos a ver como se comparte Y listo Entonces, Evernote Evernote Como etiqueta Está en la carpeta Evernote ejemplo 1 Y voy a poner una etiqueta más Que se va a llamar, digamos un ejemplo Imágenes Es una etiqueta que podemos utilizar Es una etiqueta que podemos utilizar Listo Guardado Entonces, al tanto que me voy acá a libretas Una libreta que tengo de juegos Si pongo en juegos No tengo ninguna información Pero si me voy a la libreta Evernote ejemplo 1 Encuentro Encuentro Mi nota que acabé de crear Que está aquí Y aquí me voy a mostrar la información Nos vamos a las etiquetas Entonces, yo acabé de crear unas etiquetas Para unas prácticas que tenía Evernote Imágenes Entonces aquí están las dos etiquetas que acabo de crear Unas prácticas Un texto que tenía etiquetas anteriormente guardadas Entonces si pulso en Evernote Me van a salir Todas las notas que tienen Con la característica de la etiqueta Evernote Así mismo Si es que me voy a otra etiqueta que creé en algún momento Me salen aquí algunos etiquetas que puse Y si me voy a la etiqueta de imágenes Aparece nuevamente mi etiqueta Muy bien Ahora vamos a compartir una información Entonces Para compartir Vamos a hacer de la siguiente manera Nos vamos a la etiqueta En este caso Voy a entrar por la libreta Voy a decir que voy a compartir esta nota de aquí Me voy a compartir nota Y en compartir nota Tengo que poner El correo electrónico De esa persona Que necesito compartir esta nota En este caso El requisito necesario De esta persona Debería tener Evernote Con esta cuenta Si es que yo pongo una cuenta Cualquiera A mi destinatorio Le va a llegar una información Tal vez como un link Pero es lo que no queremos Queremos que le llegue La nota en sí Entonces Para mi práctica Voy a poner el correo De esa persona Que tiene ya Una sesión En Evernote En mi caso Yo tengo Otro Evernote En otra cuenta Diferente En la que está aquí Entonces Voy a dar clic aquí Me aparece el destinatario Entonces Digo Voy a enviar esta nota Mi nota Como ya le veíamos La anteriormente Era ejemplo De otra nota Cuando enviar Se envió La nota Y si me voy Al Evernote En mi caso Estoy utilizando aquí Google Chrome Voy a abrir Mozilla Que está aquí abierta Mi otra sesión Con ese destinatario Que puse Y si ustedes se fijan Aquí En Word Chat Aquí está Aquí son los notas Que ya Realmente me la pasaron Entonces Aquí Hace unos Aproximadamente Hace unos 25 segundos Me acabaron de compartir Una nota Eso doy clic aquí Entonces Una práctica Que tenía antes Voy a compartir Una nota Y ahorita Me acaban de compartir El ejemplo de Evernote Entonces Para ver Reviso Doy clic aquí Esperamos un momento Y aquí tengo Mi nota creada Si se fijan Entonces En este Evernote Que abrí con Mozilla Con otra cuenta Diferente Que es mi destinatario Acabo de tener El Evernote Que me dio Otra persona Otra persona Si se fijan Ya Ahora También hay como compartir Carpetes Entonces Voy a irme Al Google Que estoy haciendo Mi Evernote De práctica O mi Evernote De origen Entonces Abro Me voy a libre Así mismo Veamos Voy a compartir Unas pantallas Que capturan Tengo algunas pantallas Aquí Y voy a Muy bien Voy a compartir Toda esta libreta Así mismo Obviamente Vamos a Mozilla Para que puedan ver Voy a libretas Aquí en libretas Tengo Esta libreta creada Esta libreta creada Esta de aquí Una Dos Tres Cuatro Y cinco libretas creadas Muy bien Me voy al Al Evernote De origen O mi Evernote Que estamos trabajando Ahora Me voy a La librericular Comparto libreta Nuevamente Pongo mi correo Destinatario En mi caso Ya aparece aquí Este es mi correo Destinatario Envío Se acaba de enviar Me voy Al destinatario Entonces aquí En WordChat Abro Y Entonces Me voy a libretas Y ahí está Ya no están las cinco Esta la sexta Que me Compartió El Mi origen O en este caso F.Binanzac Que estamos haciendo La práctica Algo adicional A lo que es La utilización Básica Como ya lo vimos Anteriormente El WordChat Es que Podemos Revisamos un chat Entonces Yo puedo decir Hola ¿Cómo estás? Estoy Chateando Con esa persona Este es mi cuenta De origen Y mi cuenta Destinatario Como aquí Este es el WordChat Esta persona De origen Me dice ¿Cómo estás? Me acabo de Le aportar La información Espero que Pueda utilizar Ya lo busco Por la Información Muy bien Varios de ustedes Dirán ¿Pero cómo puedo Utilizar El WordChat Entonces Para este caso Vamos a tocar El siguiente tema Que es Complementos Para los navegadores Algunas personas O varias personas Manejan La palabra Extenciones O también Manejan La palabra Complementos Estas expresiones Digámoslo así Se pueden manejar De la misma similitud En este caso Entonces Para saber ¿Qué es esto? Extenciones O complementos Depende El navegador Que se utilice Inclusive Depende Cómo se le vaya A conceptualizar Entonces Son unos pequeños Botones Que tenemos Instalados Dentro Dentro De nuestro Navegador Como por ejemplo Tengo aquí Uno que dice Sotero Es un botoncito Que me instalé De Sotero Y aquí Es un botón De Skype También Estos botones Se instalan En la parte Inferior En algunos Navegadores En Mozilla Firefox Tengo Unos botones Cuarta de enfoque La página de inicio Navegar Por esa página Con un amigo Un botón Que me ayudó Bastante Es Video Downloader Helper Este botón En especial Me ayuda A bajarme Videos De algún Sitio Que obtenga Videos No generalmente De YouTube Un ejemplo Característico Si es que Esta página Tuviera un video Aquí Y otro video Por acá Este botón Me identifica Sus videos Y me puedo Bajar Tranquilamente Su video En el formato Que yo quiera O inclusive Puedo bajarme Solo el audio Entonces Extenciones Que manejamos En Google Chrome O complementos Que manejamos En Mozilla Firefox Son unos pequeños Botones Que nos ayudan A navegar Cuál Les invito A que ustedes A averigüen Por su parte Algunas extensiones Algunos complementos Para que su navegación Sea un poco Mejor Ya Porque tocamos Este tema Porque vamos A manejar Una extensión O complemento Para Evernote Para lo cual Vamos a hacer La siguiente práctica Entonces Tengo mi Evernote Me voy a Buscador Y pongo Void Cliper Evernote Es el aplicativo Para Evernote Cuando yo De clic aquí Se me va A abrir Otra página Y me va Me va A preguntar Si quiero Bajarme E instalarme Este WebClip O la extensión Para mi caso En particular Yo ya tengo Instalado El botoncito De Evernote En mi caso Es un pequeño Punto rojo Que me dice Que todavía No inicializo Sesión Para ustedes Vamos a hacer Esta práctica Tanto Tanto para Instalar Tanto para Utilizar Entonces El rato Que yo De clic aquí Se me va A pedir Una página Que me va A permitir Bajarme Pero Como yo ya Tengo instalado En google rom Se me va A aparecer Una página Por un momento Se me va A redireccionar Enseguida A otra ¿Por qué motivo? Les vuelvo Y les repito Que yo ya Tengo instalado Pero no se preocupe Vamos a la práctica Conces Solo quiero que vean La diferencia Ahora Entonces Verán Doy clic aquí Se me abre la página En el rato Yo doy clic acá Si ven Se me abrió Momentáneamente Una página Y nuevamente Se me redireccionó Como yo ya Tengo aquí Instalado Me dice Gracias por Instalar WebClyper Y que me da Algunas opciones Unas Pequeñas ayudas Cuestiones similares Muy bien Entonces Ahora vamos a instalar El WebClyper Para ustedes En Un navegador Que no Está instalado Voy a utilizar Mozilla Entonces Escribo WebClyper Evernote Evernote Se me abre la página Y ustedes ven aquí Dice Despídete De los marcadores Da la bienvenida A WebClyper Y ustedes se fijan Aquí no está instalado El WebClyper De Evernote Para lo cual Aquí me dice Descárgate WebClyper Para Mozilla Firefox O descargate WebClyper O descargate WebClyper Para Google Chrome O descargate WebClyper Para el navegador Que ustedes están utilizando Ya Vengan un problema Por tal motivo Voy a hacer clic aquí Esperamos un momento Y listo Para Mozilla Firefox Me sale de esta manera Me dice Agregarse complemento Me da algunas características más Para Google Chrome Me dice Bárgame la extensión Lo único que tengo que hacer Es instalar O en este caso Agregar a Mozilla Firefox Damos clic Esperamos un momento Se está instalando Dependerá de la velocidad Que tengan de internet Se instalará enseguida En pocos segundos más Como ustedes ven Se me está instalando Por el momento Ya Hasta que se desinstale Que son unos segundos Más o menos Me voy a ir a Google Chrome Y como les decía Yo ya tengo aquí instalado El WebClyper Entonces Para que vean la diferencia Este es mi Evernote Como página Y este va a ser mi Vamos a abrir Vamos a abrir El Evernote Del WebClyper Entonces cojo Abro Iniciar sesión Tengo creada mi sesión Tengo creada mi sesión Voy a poner mi contraseña Acceder Esperamos un momento Y listo Si la ven Ahorita mi Evernote Que no tiene punto rojo Está instalado normalmente Ya Creo que ya se me acabó De instalar el WebClyper En Mozilla Veamos Abrimos Se me ha bajado Automáticamente Vamos a instalar Esperamos unos segundos Ya Esperamos unos segundos Veamos Que información me sale Miren Está instalado El WebClyper Entonces Antes uní un poco De complemento Del complemento adicional Que se me parece Y es de WebClyper Entonces Aquí me sale Información adicional Consejos Como son las capturas Como ustedes ven Es un elefantito El logo característico De Evernote Anotaciones importantes Aquí les presento Un poco de ayuda En particular Está instalado El Evernote En Mozilla O Firefox Como lo tienen aquí Y como vimos En las anteriores prácticas En Mozilla O Firefox Estamos manejando Nuestra cuenta Destino Y en CoolChrome Estamos manejando Nuestra cuenta Origen Entonces Vamos a hacer Algunas Prácticas Con El WebClyper Que tenemos ya Activado Para lo cual Vamos a ver Algunas diferencias Entonces Voy a abrir Un artículo Voy a abrir Una página Y Vamos a hacer Las siguientes Prácticas Si Doy clic En el botón De Evernote Si se fijan Dice Voy a Como artículo Voy a capturar Esto como artículo Si ustedes se fijan Como artículo Se me desaparece La parte informativa De la página Contenedora Y al rato Que pulse guardar Se me va a guardar Solo la parte De texto O la parte importante En artículo Simplificado Si ustedes se fijan Se ha borrado Toda la parte Contenedora De la página Y el estilo Y el estilo De esa página Y se me está guardando El artículo Como en sí Si doy Clic en página Completa Y como ustedes le ven Se está guardando Todo lo que es La página contenedora El texto El texto Que he buscado Y como marcador Si ven Es una Pequena información Adicional De esa página Y algo característico La captura De pantalla Si se fijan Dice Haz una captura Y se me presenta Un tipo De escala Para guardar Entonces Vamos a hacer prácticas Con cada uno de ellos Voy a poder cancelar Voy a guardar El artículo Y voy a decir Que este artículo Se va a guardar En la carpeta Que ya anteriormente Le agregamos Voy a guardar En la página Evernote Ejemplo 1 Que en la práctica anterior Ya lo hicimos Artículo Miren Esta posee una etiqueta No quiero esta etiqueta Tampoco quiero esta etiqueta Voy a poner una etiqueta Que diga Texto Muy bien Una etiqueta ya creada anteriormente Y voy a guardar Se está capturando Y se acaba de guardar Listo Muy bien Voy a guardar El mismo Misma información Pero de otra manera Y voy a guardar Como artículo Simplificado Voy a guardar En la carpeta Evernote Y voy a ponerle Como Una etiqueta Borramos etiquetas Ya creadas Y voy a ponerle como Simplificado Muy bien Muy bien Y voy a guardar Listo Simplificado Muy bien Voy a guardar El mismo artículo Como la página completa Si lo ven Y voy a poner Etiqueta Para poder diferenciar Página completa Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Se está tardando un poco Por motivos de la De que tiene que guardarse Toda la página ¿No? Listo El marcador Voy a ponerle Etiqueta Todos al lugar En la carpeta Y voy a ponerle Etiqueta Marcador Guardar Una información pequeña Que se guarda rápido Y voy a guardar La información La carácter Es especial Captura de pantalla Es una captura de pantalla Y a mí me interesa Bueno Voy a hacer una práctica Para que se pueda diferenciar ¿No? Voy a guardar Esto Con un poco de imagen De acá Para que se pueda diferenciar Listo Señalo Con clic sostenido Suelito Se guardó la imagen Entonces De aquí me salen Algunas herramientas básicas Como un ejemplo Una herramienta de forma Voy a ponerle una flechita Listo Voy a ponerle A ver Vamos a minimizar Vamos a maximizar Voy a ponerle Una característica Una característica Digamos Este lo que estoy aquí Listo Muy bien Aquí tengo Un resaltador Voy a resaltar La palabra Cabeza Listo Listo Y vamos a recortar Pequenas herramientas De fácil uso Si ven que lo puedo recortar Lo recortamos un poco Para que se pueda ver La diferencia Muy bien Y Listo Lo aplicamos Aquí tienen varias herramientas Que ustedes pueden utilizar Aquí vamos a poner La etiqueta Para que se pueda revisar rápido Imágenes Esta etiqueta En mi caso Yo tengo creado La que de aquí Y guardar Se está guardando Si ven Se acaba de guardar Ahora Esto hicimos Con el web cliper De Evernote Ahora Abramos nuestro Evernote Para revisar Todo lo que hicimos Abrimos nuestro Evernote Y vamos a ver A la libreta De Evernote Ejemplo 1 Aquí están 6 notas Y miren El grado aumentado Como la imagen Aquí está Todo lo que hicimos Si se fijan La imagen resaltada Aquí está como marcador Información sencilla Aquí está como página completa Si se fijan Entonces Se exacta Toda la información Desapare Muy bien Aquí tenemos Veamos Parece que ha pasado Con mi aplicación Bueno Hasta que se Normalice Evernote Nos permite hacer Esta situación Con la extensión Al complemento Y eso es Muy beneficioso Ya que nos puede beneficiar De miles de horas Entonces En vez de estar Capturando Cogemos Imágenes Utilizamos la extensión Y podemos Utilizar lo más Posiblemente Y lo más rápido Si se fijan Entonces Aquí está El texto Las otras capturas Que hicimos Con el Klyper Que nos pareció Muy beneficioso En utilizar Ya El artículo Simplificado Que estaba aquí Si lo ven Ya Esto es Google Chrome Ahora hagamos Algo Sumamente Sencillo Y rápido En Mozilla Listo Voy a Inicializar Mi sesión Entonces Esta es Mi sesión Del Desinatario Como un Usuario Mi Contraseña Accedo Bueno En mi caso Hay varias formas En este caso Tengo que mandar A reiniciar Mi navegador No se olviden De eso Es un error Que acabo De cometer Pero la práctica Es la misma Entonces Veamos Si es que Si es que Si no hicieron No 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 Si no Si no Si no Eso Hay que volver A reiniciar La página Pero La práctica Que hicimos Con Google Es la misma No Se puede Compartir Se puede Realizar Y toda La cosa Entonces Lo que hemos Visto Con ustedes Fue El registro Utilización Básica Complementos Y ahora Vimos El registro De los sitios Y de paso Vimos La organización De la información Que en este caso Trabajamos Con la libreta De Evernote Ejemplo 1 Que en la práctica Anterior Lo utilizamos Espero que esta herramienta Les pueda Satisfacer Les puede ayudar En muchas cosas Y esperemos Que le pueden Hacerla en práctica Algo adicional Para ustedes También existe Evernote Para Computador Si Entonces Yo En vez de utilizar Una página Web Puedo utilizar Como aplicación Ya existe La aplicación Que en este caso Nos vamos A demorarnos En utilizar Pero Es prácticamente Lo mismo Se baja La aplicación Y podemos Utilizarlo Como un Aplicativo Dentro de Windows Dentro de Nuestra página Y podemos Compartir Revisar Información Sincronizar La parte Web Sincronizar Con el Aplicativo Y utilizar A la vez Los dos Tengan Mucho Cuidado Al momento De Utilizar Evernote No se olviden De cerrar La sesión Que se hace Acá Cerrar Sesión Salir De su Cuenta Muy bien Salimos De la sesión De Evernote Y también No se olviden De cerrar Sesión De El Web Cliper De Evernote Cualquier persona Puede estar Revisando sus Notas Lo que no queremos Cómo se cierra La sesión Con el Web Cliper Cogemos aquí Ponemos opciones Estas opciones Nos dan Algunas Características De configuración Dentro Del Web Cliper De Evernote Y Podemos Salir Salimos Entonces Se acaba De cerrar La sesión Del Web Cliper Y Se acaba De cerrar La sesión De Evernote Dentro De la página Web Espero Que les haya gustado Este aplicativo Espero Que hayan podido La La práctica Y Puedan Completar Sus tareas Está cargada Información Está cargada Bibliografía Y Espero Poderles ayudar Posiblemente En las tareas Que ustedes tengan Gracias De antemano Y Les agradezco Por este Módulo En particular De herramientas En la novia En la novia En la novia En la novia Gracias.